El pasado sábado por la tarde fallecía Beatriz, la hermana pequeña de Isabel Breisler en el Hospital San Chinarro de Madrid. La hermana de Isabel padecía cáncer de pulmón y en las últimas semanas su estado se había agravado. A continuación, sus restos mortales fueron trasladados al tanatorio de San Isidro. Isabel Breisler estuvo acompañada por su marido Miguel y sus hijos Julio, Ana y Tamara. También estuvo arropada por muchos amigos, como su íntima Carmen Martínez Bordiú, que no dudó en estar con Isabel en estos duros momentos.